La crisis sanitaria ha venido a ocasionar que la población padezca de estrés, por lo que el psicólogo Erick Reyes brinda algunas alternativas para enfrentar la situación con diferentes actividades. La primera parte para que nosotros logremos manejar el estrés es que nosotros reconozcamos lo que nos está pasando, lo que pasa en nuestro interior. Digamos, es una manera que tenemos los seres humanos para enfrentar las situaciones difíciles, de modo que no podríamos decir que es precisamente malo, por supuesto que es una sensación un tanto desagradable, es decir, cuando nos da miedo, cuando nos sentimos inseguridad o incertidumbre, nosotros normalmente reaccionamos a eso. Entonces digamos que la primera etapa está como tener un termómetro emocional de cómo me estoy sintiendo, cómo estoy viviendo esta situación interna de cómo veo mis emociones, mis sentimientos, los pensamientos y todo lo que estoy pasando. De ahí, una parte importante es buscar algunas alternativas para poder enfrentar esa situación de una manera más adecuada. Tengo que ocuparme, tengo que tener cosas que hacer, tengo que tener toda una rutina, alimentarme adecuadamente, hacer ejercicio y tener una serie de actividades que también pueden ser lúdicas o manualidades. Estamos hablando de juegos de mesa, estamos hablando de distintas temáticas que tienen que ver con el dibujo y la pintura, escuchar música, hacer karaoke, tener distintas cosas que hacer en el día a día para no estar pensando solo en cualquier cosa que me esté preocupando. Entonces todos los agentes estresores que vienen a nuestra vida generan un factor emocional en nuestra vida. Cuando alguien me dice que me ama, genera un factor emocional. Cuando alguien me dice que no me ama, genera un factor emocional. Nuestra vida personal, nuestra vida laboral también tiene un efecto en nuestra vida y por ende todas las cosas tienen un efecto. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a vivir y a enfrentar estas situaciones. Reyes agrega que el estrés no es el justificante para ser violento a propósito del índice de violencia que ha incrementado en el país en medio de la pandemia. La violencia es un escenario muy complejo, pues es un tipo de comunicación con otro ser humano y no podríamos decir que el estrés es toda la causa de la violencia en el ámbito intrafamiliar o interpersonal. La violencia es una forma de comunicar cuando la persona no tiene argumento, cuando la persona no puede ya expresarse. Y entonces es muy importante tener en cuenta que el bienestar depende de que yo me comunique bien con la persona, que sepa aceptar las frustraciones, que sepa aceptar cuando he perdido, cuando no he ganado y cuando estoy enfrentando situaciones que no puedo manejar. Noticias 12, Darlen Tellez.